number. ¿Eso es real que dicen que con el eating number tú puedes hacer crédito? Sí, es 100% real. Fíjate que incluso tuve una loan officer que trabaja en un banco que es muy amiga mía. Ella trabaja en el banco, no sabía que las personas pueden sacar una tarjeta de crédito con el eating number. Entonces ella me llamó y me dijo que ella estaba hablando con otra persona, hicieron un taller y la otra muchacha le explicó que sí era posible sacar una tarjeta de crédito. No todos los bancos te lo dan. No existe esa posibilidad. ¿Pero el eating number lo ponen en el social security? Sí, como para tú poder reportar tus taxes y te permite empezar a hacer una historia crediticia con este numerito. Luego cuando la persona ya toma su seguro social, toda esa información se va a transferir. Por eso no piensen las personas que como no tienen seguro social, sacaron la tarjeta de crédito, la dejan de pagar y eso luego no se les va a reflejar cuando tengan su seguro social. Acuérdense que esa es su tarjeta de presentación de cómo tú vas a poder irte desarrollando en la sociedad de los Estados Unidos, que tú vas a poder manejar una tarjeta de crédito y si te lo transfieren. Es importante. Es importante saber manejar esa tarjeta de crédito porque ahí va cómo van a empezar a hacerte tu historial. Por ejemplo, hablamos del crédito. ¿Cuál es el mejor puntaje realmente? Por ejemplo, cuando una persona llega a este país y que consigue su social security o hace su información o ya se legaliza. O sea, estamos hablando de que ya la persona va camino a mantenerse en los Estados Unidos. El crédito, en realidad, ¿qué es ese rango que le dicen? Tu puntaje es 680, 720. ¿Cuál es el mejor crédito? ¿Y cuál es el crédito regular? ¿Y cuál es el crédito malo? Mira, malo es de 600 para abajo. De 580 para abajo. Eso ya es un crédito malo. 420. No, 420. Ese está perdido. Ay, Dios mío. Cuando me dicen qué hago, yo bueno. Espera. Entonces, no. Cuando estás menos de 580, 600, ya estamos corriendo el riesgo de tener un mal crédito. Cuando estamos más o menos de 610 a 650, ya tenemos un crédito decente. Imagínate que para probarte para una casa el mínimo, como el middle score, como el crédito de medio, te piden un 620. O sea, ya empieza a tener un crédito decente. O más presentable. Más presentable, pero no es un buen crédito. Ok. Luego de 650 a 700, ya tienes un mejor crédito. Y excelente, siempre va a ser mejor de los 700. Pero, ¿por qué no llega? O sea, ¿hasta dónde llega? Hasta los 850. ¿Llega a 850? Sí. ¿Quién tiene 850? ¿Quién tiene 850? Bueno. Llego 15 años trabajando en lo que es el crédito. Y te puedo decir que he visto a dos personas nada más con el 800, más de 800 y 320. Pero, ok. ¿Pero cómo se logra el 800? O sea, ¿qué es lo que tiene que, qué hizo esa persona? O sea, a medida para que escuche. Claro. Porque para mí, yo nunca lo he visto. Yo llevo 30 años, yo no lo he visto. Pero, ¿qué es lo que hace esa persona para poder llegar a 800, por ejemplo? Mira, la edad tiene mucho que ver en el crédito. Muchísimo que ver. No es lo mismo una persona que lleva 2, 3 años haciendo su historial de crédito. Una persona que ya lleva 20 años reportándose y haciendo sus cosas bien. La mezcla de cuentas que tengas en una casa, un carro, tarjetas de crédito. Por ejemplo, las tarjetas de crédito las llaman los revolving accounts, que es lo que tú pagas según lo que tú gastas. Están las instrument accounts, que son las cuentas que tú pagas, los carros, las casas, que son los pagos que tú pagas fijo, ¿no? Pagas la misma cantidad todos los meses. O sea, la mezcla de cuentas que tú tienes también tiene algo muy importante para que ellos te den un buen puntaje. Y sobre todo, que no estés ni tan endeudado con las tarjetas de crédito y que tampoco tengas un poquito de tarjetas, dos o tres tarjetas. O sea, es una mezcla de muchas cosas para lograr llegar, por lo menos, a más de los 800. Interesante, ¿no? Una persona que tenga 800 y 50. Sí, digno de admirar. A estar pagando y no es recomendable, como decía al principio, pagar, o sea, te endeudaste con 550 dólares. Claro. Y si te doy a esto, pagaste todo, porque no te va a servir. Exacto. O sea, tiene que ser que la persona es muy disciplinada. Pero que tenga actividad. Sí, si no tienes actividad, este es el país de las deudas. Porque, fíjate, eso tuve una conversación con una persona que me decía que, nuevo en el país, o sea, que en los países nosotros endeudarse, eso es como, no, 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 no. Entonces aquí yo le digo, lamentablemente tienes que endeudarte para decir, mira, este soy yo, presto el dinero, pero lo sé pagar. Claro, o sea, ahí te miden el nivel de responsabilidad. El nivel de responsabilidad. Qué bien el tema en los países de uno, ¿no? Sí, claro. Porque en los países de uno, por ejemplo, en el dado caso de mi familia, ¿no? Está una tía y hay veces que yo me acuerdo que en la misma calle cerca nos íbamos caminando y podíamos comer con la tía. Y llegábamos a la casa ya comidos y a lo mejor los sobrinos de mi mamá pasaban a comer por la casa. Ahora, es una relación. Correcto. Ahora, cuando viene un familiar de allá, de los países de uno, y ese familiar quiere que tú le sirvas, porque tú ya tienes muchos años de vivir en esta nación. Y entonces vienen y te creen ellos que la situación que se vive en los países de uno es la misma situación que se vive aquí. Que la tía me va a dar de comer. Exacto. Que el fulanito me va a prestar la casa. Que entonces, si yo necesito un crédito para poder sacarme un carro. Por ejemplo, acabo de llegar y tengo residencia, pero como tenemos familia, que somos residentes, que estamos en la relación de viaje y todo eso, y vienen como residentes. Y entonces, cuando ya vienen aquí, quieren que tú le prestes el crédito. ¿Qué tan importante es el crédito cuando tú tienes una familia para servirle de co-signer? De co-signer o como ese fiador. Puede ser también. Sí, simplemente no. Así es simple. Aunque pierdas la familia, la visión. Mira, no la pierdas, pero dile, mira. Te das 200 dólares, pero tú. Te ayudas con el down payment, mejor con el pago inicial, pero no prestar el crédito. Es muy triste perder el crédito por prestarlo. Te lo digo yo que lo veo prácticamente todos los días y se pierde más rápido. Porque si tú dejas a esa persona, le prestaste tu crédito con toda la confianza, que ellos te prometieron que van a trabajar, van a pagar esa cuenta, pero el futuro no está escrito. Entonces, es mejor que les digan, mira, yo te ayudo con el pago inicial, esto y lo otro, pero no te puedo prestar tu crédito. Incluso le vas a hacer un favor, porque esa persona va a empezar a hacer su historial de crédito, ¿me entiendes? Pero nunca en ningún caso. No prestamos el crédito, entonces no se puede perder la familia, pero sí es interesante que la persona entienda que en realidad no se puede prestar el crédito. Porque el crédito te va a afectar, te va a afectar tarde o temprano, aquí para cualquier tipo de movimiento, te piden un historial de crédito. Así es, es importante lo que dice Giovanni, vamos a hacer contacto con la abogada Noelia Ramos y después vamos a leer una pregunta, Jessica, de una persona que nos lo está haciendo aquí por las redes sociales. Ya tenemos a la abogada en línea, todavía la estamos conectando, yo la veo de lejos. Acércala, Marilín, acércala, por favor. Ahora sí la tenemos aquí en línea, estamos hablando hoy con la abogada Noelia Ramos en Cadena Azul 1550. Gracias a cada uno de ustedes por su sintonía, que agradecemos que en pandemia, en pospandemia.